La alberca olímpica de Cancún está abierta de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche. Para inscribirse es necesario cubrir con el costo de inscripción, que es de 200 pesos y una cuota mensual de 400. El ingreso requiere de los siguientes documentos. Copia de acto de nacimiento, CURP, Comprobante de Domicilio y Certificado Médico con Tipo de Sangre. Las categorías se dividen desde principiantes que acuden martes y jueves, intermedios lunes, miércoles y viernes y avanzados de lunes a viernes. El entrenador Marco Antonio Ramos Pérez mencionó que el servicio es para todas las personas, contando con una atención que pocas albercas brindan en Cancún. La capacidad de la alberca es de 250 a 300 personas y el personal está altamente capacitado, ya que son licenciados en Educación Física con perfil de nadadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!